¡Ahí viene la lluvia! ¡Negro! ¡Como el alma de tu ex! Parece que está de noche de ese lado Y para acá era clarito 15 de septiembre Siempre llueve cada 15 de septiembre Se les se ve el grito Se viene el agua amigos ¡Irán nomás! ¡Para allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están peleando Freezer y Goku! He visto un chingo de tiptoffs de esos de que están peleando Goku y Freezer Además le falta que los ponga ahí ¡Mira! ¡No manches! ¡Mira! 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 ¡Hay que quitar eso! ¡Vamos a quitar las... Las sombrillas! ¡Porque ahí viene Reshelap! ¡No! ¡Ahí viene bien machín! ¡Mira! 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 ¿Qué es el caliente? ¡Qué chido la línea! ¡Ah! ¿Qué alegría? ¡Ah no más! ...que pes... ¡Qué diosa! La pelea de Freezer... Contra Goku... ...tintín... ...tintintintin... ...tintintin... ...tentintintini... ¡Gracias!